Bienvenidos al informe One Dallas. El Departamento de Vivienda y Revitalización de Vecindarios de la ciudad está trabajando intensamente para atender la necesidad de viviendas asequible en la ciudad. Una de las formas de hacerlo es a través del programa de notificación de disponibilidad de fondos conocido en inglés como NOFA. El NOFA promueve proyectos de desarrollo de ingresos mixtos que dirigen a los fondos e incentivos a las áreas de estrategia de reinversión predefinidas. El programa aprovecha los terrenos que son propiedad de la ciudad, las asociaciones público-privadas y apoya los proyectos de impacto social mientras sigue las normas de cumplimiento y las limitaciones asociadas a los flujos de financiación. La ciudad está extremadamente emocionada de colaborar con el desarrollo de vivienda de vivienda para la estación de la ciudad de Moreland, un desarrollo de vivienda de vivienda 248 unitas de vivienda de vivienda. Estamos contribuyendo de 8 millones de dólares en la casa y los fondos de CDBG para obtener este proyecto fuera de la tierra. También está en contacto con la corporación de vivienda de vivienda de vivienda. Estoy muy emocionada por eso. Algunos de los atributos de este proyecto es que es actualmente 0.2 miles de distancia a Dart Rail Station, la Westmoreland Station. También es también 0.2 miles de distancia a un full-service grocery, otras name-brand retailes, así que estamos muy emocionados por eso, para proporcionar mixte-income housing aquí en 2700 Westmoreland Road. El Westmoreland Station está comenzando a la leasing en August de 2024. Hemos completado sobre 60% de la proyecto hasta ahora. Estamos muy emocionados por comenzar a la leasing el fin del año próximo año. ¡Conviértase hoy mismo en proveedor de la ciudad de Dallas visitando DallasCityHall.BonfireHub.com! El proceso es rápido, fácil y le ofrece las mejores oportunidades de hacer negocios con nuestros más de 40 departamentos. El Office de Procurement Services es aquí para servir a nuestro through our many vendor opportunities to serve small businesses and nonprofits at the City of Dallas. Through our vendor registration form, Bonfire, procurement opportunities and solicitations are sent directly to small businesses who are registered to do business with the City of Dallas. Through our registration process, vendors can look at scopes of work from many of our departments here at the City. One way is to make sure that you have the right commodity codes in your vendor registration form. And we are here to walk you through that process. The Procurement Department recently launched a Procurement and Contracting Masterclass with the DFW Minority Supplier Diversity Council. That class will go over Procurement 101, as well as introduce you to many departments that have contract opportunities here at the City. We also work with many diverse ethnic organizations, such as the Regional Hispanic Contractors Association, the Dallas Black Chamber of Commerce, and the Asian American Chamber of Commerce, as well as the Pan-Asian Chamber of Commerce. So through our partnerships in the community, we are here to serve you. and we are looking for more ways to collaborate. So please join us as we expand our opportunities with the city and also listen to you. Thank you for watching this edition of the Informe One Dallas. Subscribe to our YouTube channel of the City of Dallas and follow us on our social networks. And at your issues at the möglich play, Fellow to the Co-Marenge Desire and the Future of the Lake Miles is the University of the большой道 ofissa Chinese. And if you have